Comentaste que estacionabas autos en Estados Unidos, ¿es cierto? ¡Qué memoria! No, no, no lo puedo creer. Bueno, yo estacioné autos... ¿Puede haber algo en nuestra vida que pregúntale a ella? Yo les voy a contar algo que fue increíble. Yo me fui con plata después... No, pero ¿cómo se va a correr de eso? Yo me fui con plata de una gira... ¿Por qué no puedes servir de eso? No debe ser fácil. No, no, pero te juro que fue increíble porque me gasté toda la plata de la gira con los fabulosos Cadillacs y me mudé a Estados Unidos y no hablaba inglés. Digo, ¿qué hago? Y uno me dijo, tenés que ir a estacionar autos a Beverly Hills. Y entonces practiqué, porque hay que estacionarlos con un dedo. ¡Uf! Así rápido. Y practiqué, practiqué. Y uno perdió el trabajo un día. Me dijo, ¿querés probar? Yo tenía un perfecto. Tenés que ir con moño, todo. Y ahí nunca perdí el trabajo. Y sacaba muy buen dinero. Por un año y medio estacioné autos y le mentí a todo el mundo que me iba bárbaro. Igual te tomo una moraleja de esto. Porque él dice, bueno, porque no quería estudiar. Pero tenés que estar dispuesto a todo. A hacer de todo y ponerle el cuerpo. Y era una época muy buena para mentir en las redes porque no había redes. Entonces yo decía, ¿cómo te estás yendo? La estoy rompiendo, estoy cantando. Mentira, hasta llenaba autos. Pero como ganaba plata, me iba bien. Estaba siempre bien vestido. Nunca nadie supo. ¿Pero era con contratos o era propina? No, era propina. ¡Uy, qué difícil! Exactamente. Pero yo era simpático con todo. ¿Querés que te lo... Necesitás que te lo limpie el auto un poco? Aprendí todo eso y conocí el mundo, el verdadero mundo antiguo de Berber Hill. Te hablo en los años, al 93, 94. ¿Y nunca llocabaste? ¿Nunca arruinaste un auto? ¿Sabés que no? Hubiese sido una catástrofe porque no tenía un peso. ¿Te agarraste algo famoso? Te tocó algo conocido. ¡Guau, un montón! Tirame algo... Y bueno, por ejemplo, Jean-Claude Van Damme. ¿En serio? Jean-Claude Van Damme, que después terminó saliendo con una amiga mía, Marta Leanza, ¿sí? Una chica de Mar del Plata, que sigue viviendo allá, que después esa chica se puso de novio con Silvestre Stallone. Después salté... ¿No pasó con que vos le trataste la auto? ¿A tu amiga le gustan los músculos? Pero pará, y después salté de estacionar autos a que me inviten a fiesta, dejé ese trabajo, y me decían, ¿Querés venir a esta fiesta? Y empecé a conocer el ambiente de Hollywood por intermedio de un productor que llamaba Jay Berstein, que fue el creador de... ¿Se acuerdan? De Vareta, Los Ángeles de Charlie, Coyac. Vareta no andaba siempre con un impermeable. Exactamente, y con un chupetín. Usaba un impermeable siempre, ¿no? Y ahí me hice muy amigo de él y conocí el mundo de Hollywood. Aprendí a hablar inglés y después me llevé a mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana. ¿Tus padres vivían ya en Estados Unidos? No, yo me los llevé en el 94. Cuando me empezó a ir un poco bien, le dije, sí, ¿y si nos vamos todos para allá? Y ahora todos viven allá. Y lo único que está acá soy yo. Pero qué vida la vida, Terry. Qué vida. Qué vida. ¿Dura? ¿Tremenda o no? Por momentos... Yo siempre digo una cosa. Yo pasé momentos muy duros, pero trato siempre de ponerle la mejor energía, por más que esté mal. Hay veces es duro porque uno no quiere decirle a la gente no estoy mal. Y me vivo este caso.